Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes en zona rural de San Diego cuando una ambulancia se salió de la vía y terminó volcada. Al parecer la falta de precaución del conductor en medio de la neblina y la lluvia que a esa hora caía en la zona habría propiciado el siniestro. En el hecho resultaron heridas cinco personas, Annel Ricardo Flores, conductor de la ambulancia, la doctora María Alejandra Cristina Mena Reina, auxiliar de enfermería, Luz Ester Carrascal Leiva, Yuri Estefan Alzate Rojas, paciente en estado de embarazo y su acompañante Adriana Lucía Alzate Rojas, todos fueron remitidos a centros asistenciales de San Diego y Valledupar. La ambulancia cubría la ruta Curuman y Valledupar.